El martes presentamos aquí las imágenes y la historia de cómo policías de Oaxaca asaltaron un rancho en Tustepec. A raíz de esa difusión, nos fuimos enterando de más casos similares. Esta mañana hablamos con otra persona víctima de estos policías. Nos dijo que los policías son parte de un equipo de avanzada del gobernador Alejandro Murat, que los saqueos coinciden con las giras del gobernador por comunidades cercanas a donde ocurren los asaltos. Revisamos la bitácora del gobernador y las fechas de los saqueos. Y esto fue lo que encontramos. Un testimonio más se suma a la gente que ha sido asaltada por policías estatales de Oaxaca. Llegaron a mi casa 45 policías estatales de tres caminetas, se la golpearon, la llevaron al piso, entraron, rompieron puertas, se llevaron todos también, trompa, bolsa, lo que encontraron, tenían unos animales exóticos ahí, que tengo sus papeles, todo en regla, se llevaron un puma, chiquito, un pibre, un pibre, un pibre. Pero ahora, la denuncia es que este grupo de policías actúan justo cuando el gobernador Alejandro Murat está de gira por las comunidades donde ocurren los asaltos. Daniel Ávila asegura que su casa fue asaltada por policías el viernes 6 de octubre. Era aproximadamente como a las 11 de la noche cuando llegaron camionetas o patrullas de la policía estatal. Ese día, el gobernador estaba en la comunidad de Mazunte, en el municipio de Santa María, Tonameca, mismo municipio donde está la casa de David. Por su parte, el señor Rafael Jiménez asegura que ha sufrido tres asaltos en menos de seis meses por estos policías en su rancho de Tuxtepec. El primero ocurrió el 19 de abril a las dos de la tarde. Y el rancho del señor Gabriel Pérez, por el que se conocieron los videos del grupo de policías saqueadores, ocurrió el viernes 13 de octubre en Tuxtepec. Dos días después, el 15 de octubre, fue nuevamente asaltado el rancho del señor Rafael Jiménez, también ubicado en Tuxtepec. Y dos días después, el 17 de octubre, el gobernador Alejandro Murat llegó a Tuxtepec. Quizás sea mera coincidencia, pero hay una coincidencia de fechas. La Fiscalía de Oaxaca ejecutó, eso sí, esta tarde, las 15, 15 órdenes de aprehensión contra los policías estatales detenidos por el robo en el rancho de Tuxtepec, robo de hace ocho días. Además de los tres testimonios que hemos presentado, la Fiscalía nos informó hace unos momentos que hay otras cuatro carpetas de investigación por robos supuestamente realizados por policías de Oaxaca a casas y ranchos de la región de Loma Bonita, comunidad vecina de Tuxtepec. Es decir, estamos hablando por lo menos siete casos de robo donde estarían involucrados los policías del gobierno de Oaxaca. Bueno, nosotros tenemos iniciadas hasta este momento cuatro carpetas de investigación por hechos en donde presuntamente participaron policías estatales. Las cuatro estamos trabajándoles intensamente a través de todo el personal de la institución, agentes del Ministerio Público, policías estatales de investigación y por supuesto, peritos. A todas se les va a dar una respuesta. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.